Mirad esta estrategia de marketing que yo no sé si la gente se piensa que nos chupamos el dedo o que hemos nacido ayer o que no somos inteligentes, pero míralo. Es decir, te dicen, te ofrecen una nacionalidad, de acuerdo, por 350 euros, de acuerdo, y te dicen que la consulta es gratuita, ¿vale? Y te dicen que no hace falta pagar consulta gratuita. Tú imagínate, ¿vale? Que están cobrando 350 euros. Por otro lado, por ejemplo, yo en mi despacho, de acuerdo, cobramos, no llega a los 300, de acuerdo, con la cita incluida. Es decir, en total pagarás los 300 con la cita incluida, ¿vale? Es decir, estás pagando por la cita, pero en total te costará 50 euros menos que, por ejemplo, en esta estrategia de marketing que te he dicho que he visto que han hecho en un vídeo, por ejemplo. O sea, fijaros, ¿de acuerdo? Es decir, te dicen cita gratuita, pero después te cobran 50 euros más que, por ejemplo, nosotros que cobramos la cita, ¿de acuerdo? Pero después la descontamos del trámite y aún así te ahorras 50 euros.